Voy a hacer el video este de toda la mañana, mira que chiringo tenemos aquí montado wey Es que ahora recoger todo, a mi es lo que me da pereza tío, recoger ahora todo el rollo de esto La gente es para el Niles Ben-Harvard, la gente es para perfumes para scarar tu nariz Y la única manera de llegar a ellas es para scarelos, pero de eso no hay nada más sobre Es una magia y una una mezcla de performance, como perambulada en el camino With your pockets full of stardust and perfection Jesus on your side and in your soul Chat rings on every finger and ten bracelets Some touch with power is given by a saint Hosted in the state of Oklahoma, 1926 Why the drills in here? That's where marbles went, marbles Reflectors Okay, well we want to welcome you to Eric, Oklahoma The redneck capital of the world Would you believe where you can see rednecks work and play in their own environment? Insanity at its finest right here at the world-class, world-famous Sandhills Curiosity Shop The only bus stop in town Yeah, this is where people come from all over the world You get their bumps, kicks, grinds, tricks, dicks, and big bricks on 66 You better believe it, mama Very nice looking, your wife Each piece is strong fill of it Oh, if you have a plan to motor west Travel five-way, take the highway, it's the best Get your kicks on Route 66 Put one heads from Chicago down to L.A. More than 2,000 miles all the way Get over here at the house where hardly rails Ha 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 Get your kicks on Route 66 Well you go for St. Loeb and Joplin, Missouri You go for the same time, right? Look at 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 the same time, the bikes The sub, this, all-terrain, the road, like the road, like the road And the home, what? How are you staying, man? Yeah, I think it's better to stay at home, right? We're almost at home, right? We're at Elk City Elks, le faltan consonantes. Como que ya ves que la ruta está mucho más cuidada que lo que vimos en Arizona y por ahí en Nuevo México, fíjate qué pueblito, esto es un museo, como una recreación, entonces pues como que estamos de turismo, ¿sabes? Nos vamos a dar un rulo por aquí a ver qué hay. ¿Cómo lo ves, cuate? Otro de los éxitos de Henry Ford fue precisamente que los vehículos eran bien simples y los podían reparar los propios ganjeros en sus casas, como la KLR. La máquina de recolectar el algodón. Dice el cuate que huele a trabajo y es verdad. En un principio no era tan fácil obtener virutas, ¿sabes? No había metales muy duros o mucho más duros que otros, estaba el hierro aleado con carbono, entonces lo que se hacía era conformarlo. Y estas eran las fragas donde hacían toda la herramienta que estamos viendo por ahí. A tomar que, güey. Qué bien viajar en moto y no tener que llevar nada para nadie, ¿eh? Pero qué rico te sienta ese color, ¿no? ¿Can I sit down in this car? Mira qué pedazo de volante. Tú decías que esto ha llevado a dirección hidráulica. Mira qué pedazo de volante tiene, tío. Fíjate por dónde manejas de ahí enfrente. Hostia, ya te digo, güey. Pues es que está hecho un carajo en la carretera. Me cago, yo tengo el freno a dudar. No, guate, güey. Cuéntanos algo de esta moto, la Indian, güey. Esta es la Chubble Head. Ah, no, no, es la Pan Head. Porque la cabeza es como de charola, la tapa de balancines. Y aquí es la Knuckle Head. ¿Knuckle Head? Knuckle Head, sí. Porque tiene la cabeza como los nodillos. Ah, ya. Knuckle Head. La tapa balancines, ¿eh? ¿Cómo le dicen? Sí, así es. Esta es la Knuckle Head y esta es la Pan Head. La Pan Head. Sí. Como charola, las tapas de charola. ¿Y por qué es pan? ¿Pan qué significa? El Pan es como charola. Y esta es la Iron Head. Que tiene... Pero esto es Indian, coña. Ah, bueno, perdón. Todos nos equivocamos, tío. Nomás vi el tipo de motor, nomás vi las motos. A ver, a ver. Este es embrague al suicida. Ah, claro, que había que soltar el chisme para meterla en marcha, ¿no? El clutch suicida y el clutch puede quedar en cualquier posición. Entonces, lo dejas encrochado y te bajas el pie. Y luego lo subías y ya lo adelantabas la moto. Y los cambios... ¿Y qué es? ¿Cambio en H o parante y para atrás? No, parante y para atrás, sí. Las Harley Davidson, el motor de las Harley desciende de estos motores, que son radiales, que eran de 8, 10, 15 pistones, todos agarraban, le quitaron dos y así lo hicieron. De aquí desciende el motor de las Harley. De un motor radial. Aquí están, estos son los resortes de las válvulas. La lubricación, yo creo que aquí faltan las venitas de la lubricación. Por eso terminaban los pilotos todo llenos de aceite de estos motores. ¡Vámonos! ¿Quieres ver otra? No, nos vamos, pues si no tenemos motor, güey, ¿a dónde vamos a ir? ¿A una vuelta? Como no veamos como nos pica piedra, ¿eh? Lee las instrucciones, güey, para entrar. ¡Uh, sí tira! This is the... ¿Qué? Pues ya entro yo solo, tío, si no se entienden. Bye, bye. See you. Ahí te quedas, tú. Menuda nave, tú. Este es como el de Will Smith, el de los Men in Black, ¿o qué? Último, el museo este, para otra vez. Estoy buscándote un Ford. Mírale, tío, ¿a qué él es? Joder. Me ha gustado encontrarle, ¿eh? Arranca, palanca, el radiador ahí visto. Y te lo pongo un poco más lejos, tío. ¿Le ves? El T, tío. De 1919. Habíamos solcado el cuate que anda por ahí revolviendo. Ya me lo dieron. Mira cómo era un guardarraíl de antes. ¿No ves que está mucho mejor pensado que los de ahora? Tenía su madera para que el motociclista no se cortase. Me cago en. ¿No ha roto el cristal, güey, con el tornillo este? Pero el canto duro. Tú, qué vergüenza me haces pasar, güey. Tú, te estaba hablando de guardarraíl. Mira. ¿Lo ves cómo está mejor pensado? Tenía el redondo ese bien grueso, ¿verdad? Como que el motociclista llegaba ahí a accidentarse. ¡Jo, ahí no te amputas! Y después esta chapa que llevaba absorbía el impacto con este disipador de aquí. ¿Ves esta chapa de aquí? Claro, tú cuando golpeas ahí duro, como que eso se piega y absorbe un poquito el impacto. Y ahora nos ponen cuchillas, ¿sabes? Para ver... Es que hay veces que... ¡Ja! Esto es el museillo este. Está bastante bien. La más que también estamos a pocas tragadas y tengo ganas de hacer kilómetros, ¿sabes? Pero está mal restaurado porque en estos willies la pintura era mate, güey. No tenía brillo, ¿sabes? Para que no reflectase. Amarillo. Amarillo. Esta es la mitad de la ruta y nosotros estamos... ¡Aquí estamos! ¿Esto es el cachito ese? ¿Esto es el cachito ese? ¿Esto es el cachito ese? ¿El que decía en el mapa? ¿Esto es el cachito ese? ¿Qué laguito tengo aquí, eh? ¡Qué bien por la mañana hay, eh! Durmiendo en el lago, ¡ay! Las pinche ranas nos han callado en toda la noche. Ayer un pato que nos ha vuelto locos. Pero luego me pregunta la gente que por qué llevo cuchillo. Ayer no comimos pato, pues muy fuerte. Es que el cuate tiene un trabajo muy duro, güey. ¡No te pienses tú! Ahora está empleado en enviar una moto rodándola desde Tucson a Nueva York. Aún quien lo tiene que hacer y pues me sacrificé yo. Aquí esto es religión, güey. Esto de darle con el palo. Como que es súper ancestral. Mira, mira, tienes sus estatuas, tú. ¿Te viste? ¿A este? Y dices tú, ¿qué hace un mexicano y un español aquí en Oklahoma City? Estamos esperando por un recambio. Aquí estamos aprendiendo cómo hacer. Nos hace falta la transmisión secundaria. Nos hace falta la transmisión secundaria. Como que nos hace falta los sprockets, las estrellas, la delante, la trasera, pues un guiador de cadena, una arandela, unas piezas para poder volver a coger velocidad con la moto. Porque vamos muy lentos por la peligrosidad que lleva, ¿verdad? El hecho de que eso se embote ahí y te bloquee la rueda, puedes tener un accidente. Llegamos una bomba de relojería, dice Cuati. No sabemos cuándo va a explotar. Y entonces aquí en Estados Unidos, pues pagando bastante plata, puedes conseguir que los recambios te lleguen de un día para otro. Siempre y cuando los pidas antes de las 12 del mediodía. Pues nosotros los pedimos a las 5 de la tarde. Por eso hoy hemos venido aquí. Vamos a estar disfrutando de la ciudad todo un día. y mañana al mediodía ya nos dan los recambios y ya los vamos a componer en la máquina para continuar el viaje. Ese es el plan. Así que pues nos toca disfrutar de la ciudad y vivir la experiencia aquí en una ciudad grande, pues que no podemos parar. Paramos hoy. ¿Qué? ¿Viendo la tele? Como que estos son los cables que salen del alternador, pues en cuanto a la cadena como que se rompa o tal, pues te puedes dejar sin electricidad en el vehículo. ¿Está suelto pues o qué? ¿Se pasa? Dura la rosca. Porque está sucia como ella sola. ¿Sí la ves la culebrita como está? Y aquí el cuate la puso pareja ahí. O sea que como que estiró como un eslabón más. Que es aquí. Como se estira, entonces busca más espacio la cadena y se empieza a ir hacia arriba. Entonces, en lugar de trabajar aquí abajo, empieza a trabajar aquí. ¿Veis? ¿Veis? El teléfono. ¿Lo estás viendo? Yo me he manché un poco las manos para que me viesen los compas como que hice algo. Sí, pues traes un mexicano ahí que ya los explotaron antes, ahora los sigues explotando, cabrón. Ahí le quedó. Cuate, muchas gracias por ayudarme con esto. Hay veces siempre se necesita un mexicano, yo los gringos, siempre necesitan un mexicano. Aunque no se ve, pero lo tiene. Hola a todos. Estamos ya otra vez en ruta. Hemos hecho una pequeña reparación ahí en Oklahoma. Ya hemos vuelto a coger el enlace. A veces es complicado cogerlos. Hay que tomar las autopistas para atravesar las ciudades. Nos hemos detenido aquí. Ya me tiene que agradecer al cuate la paciencia que le pone para poder mostrarles la filmación. Porque nos hemos encontrado esto. No, no es el platillo perdido de Roswell. Son los graneros que están aquí en esta parte de Oklahoma. Son de esta forma tan peculiar para que los tornados no los arrasen. Imagínense un tornado que llevase todo el pequeño grano de las cosechas generaría grandes hambrunas. Y de ahí que se diseñaron este tipo de graneros para guardar el alimento. Bueno, pues ahí ven como que estamos en tierra de tornados, ¿verdad? Pero no en la época, ¿no? No sé cuál será, pero pues esta no. Porque no podemos. Y como que estamos acampando en estas áreas de servicio por cinco dólares, las buscamos en esa aplicación del cuate que yo también la tengo. Lo que pasa es que pues yo no suelo buscar. Como que este sitio tan rico es como para venir en compañía, ¿verdad? Pues uno viene solo y tampoco lo disfruta tanto. Pero como que es súper rico viajar con alguien, ¿verdad? Siempre se aprende algo. Hoy hemos cambiado ahí los esproques, las cadenas y como que pues hoy todo el mundo aprende. Pues yo aprendo del cuate. Pues siempre cuando uno viaja en solitario pues no te apetece desmontar eso, ¿no? Como que yo ando con eso del tema del inglés y como que lo que me apetece es como pedirle a alguien la pizza o la verga que sea como para hacerme mi práctica. El cuate sí que percibe que en los diferentes estados se cambia el idioma y a mí me dice que tengo un acento europeo. No lo sé. Y todo está rico. Aquí les dejo, pues. Nos vamos a descansar. Miren para allá. Una banda sonora. Primero los patos, luego la rana, las cigarras, los niños aquí que les enseñan a disparar disparando a los patos. No, pero yo dormí poco, pero redondo. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Andar todo el día en moto por ahí, ¿sabes? Recorriendo. Este cuate es el Rock Café. Ahí yo lo leí en internet. Este bar está hecho con las antiguas piedras de la ruta. ¿Sí las ves? Eso era el pavimento de la ruta. ¿Qué? Y se prendió fuego y lo volvieron a reconstruir tal cual. Mucha enojada por aquí, ¿no? Los monumentos aquí del pueblo a los caídos en la guerra. Justo aquí al lado del Rock Café. Ahora. Ahora. You're welcome. Thank you so much. That's our guest book if you want to sign. Okay. He comes from Spain. Pues en muchos siglos no sucede esto. Es que el cuate siempre me dice que estoy dando el compa mío que está dando la vuelta del mundo y tal, pero a mí como que me da puro decir eso. Le digo yo, no le dices a la gente porque eres muy orgulloso o porque te sientes muy humilde. Entonces le digo yo, no debes ser ni tan humilde ni tan orgulloso. Tienes que la gente decirle, pues, estás viajando por todo el mundo y hay gente, hay fans que quieren o hay gente que quiere no conocerlo sino lo conocen en el momento y luego ve y le dicen ah, tengo un canal ah, la gente lo va a seguir. Sí, tengo que mejorar eso, yo sé, pero pues ya. Bueno, pues aquí estoy aprendiendo el cuate dando ahí la página a la gente. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Have a safe trip, guys. Thank you. Golden Driller. ¿Así es, cuate? Golden Driller. Golden Driller o Driller. No, no, Driller, pero un español lo diría Golden Driller. Ya está. Estoy ya me heencanizado ya. Todo lo malo se pega. Pues ese es el homenaje aquí, en este estado de Oklahoma al igual que en Texas son bien conocidos por la extracción del petróleo y pues este es el homenaje como al taladrador, al trabajador de los cojos petroquíferos. La Ruta 66 ya era un negocio por aquel entonces por este estado de Oklahoma. Si ustedes se fijan en el mapa no pasa de una forma directa, no es una línea recta, debería de pasar por Kansas, pero el padre de la ruta, los creadores de la ruta la pasaron por aquí para hacer negocio, puesto que todos los que transitaban por ella pues iban dejando la plata pues en los diferentes sitios donde paraban. y esto que ven acá es uno de los parques de atracciones que existen en la ruta, la ballena azul. Vamos a entrar por la boca a la ballena. Esto ya es un parque de atracciones venido a menos. Nosotros no nos conformamos nunca con mirar. Es recia, estaba aquí por un tiempo. Mira cómo está construida. Tela metálica, las barras de la estructura de fierro y hay como esta pasta que se da que cemento o no. Di, preséntanos a tu compi de viaje. Este es mi cómplice del viaje de Montpegón Roadway. Estamos en el McDonald's más grande del mundo. Bienvenidos. ¿Sí lo ves dónde está? Será grande porque el edificio es grande porque la barra mira cómo es. Así, chiquita. Ay, me supo medio bien, tío. Me supo bien. estamos intentando subir los vídeos estos a internet pero no somos capaces. Hoy hemos dormido aquí en el Starbucks este. Hemos cruzado ya Kansas, un pedacito muy pequeño como ya en la tarde y nos hemos enterado. estamos en Missouri y ya como que nos toca recorrer, conocer aquí todavía tengo la garganta destrozada. Tú no subestimes esta ruta. Muy dura, muy difícil de navegar. Incluso con los navegadores electrónicos te vuelve loco, ¿sabes? Te vuelve loco. Con motos pesadas imposible hacer estos trazados. Aquí hay que hacer virajes cerrados. Si quieres seguir el camino original no se te ocurre traer una moto pesada. Cambió todo el ambiente, ya todo es verde, ya ves que está lloviendo, muchísima humedad y hoy es mi cumple. Ya tengo las... Me he pasado por maquillaje aún, ¿no? Pero tengo ya las canas aquí en la tangente, ¿sí las ven? Siempre cumplo cumpleaños en sitios así, como que nunca me olvido después. A veces me olvido del día que es. Esta vez me acordé porque ya me vienen recordando. Como tengo internet me recuerdan por el WhatsApp.